Hoy aquí, porque el presidente Duque presentó una reforma tributaria que insultaba a los pobres de este país. Quería sacarle de los bolsillos y de la nevera a los más pobres de este país los 20.5 billones de pesos que le regaló a los más ricos en 2019. Y estamos sentados aquí porque un puñado, unos millones de jóvenes en todo el país salieron a protestar contra ese exabrupto y con su vida, más de 80 jóvenes, con sus ojos, más de 80 jóvenes y los que están hoy desaparecidos, que han ido apareciendo poco a poco en los ríos y descuartizados y en bolsas de basura. Gracias a ellos estamos hoy discutiendo otra reforma tributaria. Y gracias a ellos, a esos muertos, a esos mutilados, a esos desaparecidos, la clase empresarial de este país entendió que quienes tienen que pagar impuestos son los que tienen más y no los que tienen menos. Sin embargo, aquí hay una falacia y es que nos están diciendo que en esta reforma tributaria no se toca a los pobres y es parcialmente cierto, sí, es cierto. Y la falacia consiste en que tampoco están tocando a los más ricos. Aquí no hay impuesto a los dividendos, aquí no se aumenta el impuesto al patrimonio y eso lo que demuestra es que las cosas van a quedar como son. Yo les pediría a mis colegas que fuéramos más ambiciosos, que fuéramos más allá. Ir más allá significa que ustedes los duquistas y los uribistas le cumplan el sueño a Duque, de que su legado sea la equidad, con esta reforma tributaria no lo van a lograr. Con 160 mil pesos no se saca de pobre a nadie, ni siquiera les alcanza para comer. Con 160 mil pesos nadie puede estudiar. Y a mí me decía en Cali este fin de semana un joven, me decía, esos que nos dicen que queremos todo regalado y que somos pobres porque queremos, no saben que sale uno a conseguir empleo y no lo consigue. Y yo les respondí, es que esos que les gritan a ustedes, que quieren todo regalado y que son pobres porque quieren, se han enriquecido con el erario, con el narcotráfico y con el robo de tierras en este país. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De una reforma estructural que nos toque a todos los que tenemos más o simplemente unas pocas empresas sabiendo que son las que están obteniendo más ganancias, como el sector financiero? Que a propósito, y esto ya vendrá en otra discusión, me parece Michicato, el 3% de sobretasa de la utilidad. Ya vendrán otras discusiones para aumentar a través de proposiciones este porcentaje. Y finalmente, señor ministro, le quiero pedir un favor. El senador Marulanda muy decentemente le pide que no hagamos las reuniones de ponentes en los salones del Ministerio de Hacienda. Yo se lo exijo. Porque es que tiene que haber, la separación de poderes tiene que cristalizarse en hechos. No podemos ir con la rodillera de los legisladores al Ministerio, que es el Ejecutivo, a transar con usted, como siempre se hace, para que la reforma salga de la manera que quiere el gobierno. Yo le exijo, por favor, señor ministro, que cambie algo con la salida de Carrasquilla. Este Carrasquilla Style no puede continuar. Y le ofrecemos todos los salones que usted quiera aquí en el Congreso de la República para que la reunión de ponentes se haga en el Congreso de la República. No queremos ir al Ministerio de Hacienda con rodilleras. Me parece que aquí el debate se reduce a encerrarnos en unos salones donde no tiene acceso la prensa para poder hacer las triquiñuelas de siempre. Le pido, señor ministro, que se hagan aquí en el Congreso de la República, en el salón que usted elija. Muchas gracias, señor presidente.